Patiño confiesa una conversación secreta entre María del Monte e Isa Pantoja. La presentadora lo cuenta en Socialite y por primera vez en televisión. Isa Pantoja se encuentra en el ojo del huracán informativo. Desde que la hija de la tonadillera entrase en Gran Hermano VIP no dejan de salir informaciones suyas y de su familia. Ahora, María Patiño ha sido la última en sumarse que ha desvelado en Socialite una conversación secreta entre María del Monte e Isa Pantoja, según Ecotv. La presentadora comenzó, haciendo memoria, este mismo verano dulce desveló en sábado DILAX el dinero y la cantidad que le dio Chabalita a su madre, dijo. Después continuó diciendo que Chabalita nunca jamás le pidió a María del Monte vivir con ella, le pidió un móvil cuando su madre se lo quitó a raíz de su primera relación con su primer novio. Y luego reveló la respuesta que le dio la amiga de la tonadillera, y que dijo María del Monte, pues esto lo voy a contar por primera vez en televisión. Dijo, no voy a desautorizar a tu madre porque ella es la que te está educando. Gracias.